lo que es el niño febril. En niño febril lo más importante que tienen que tener en cuenta es el enfoque del lactante febril. Sobre todo el lactante febril sin foco aparente. Eso implica ver los grupos etarios, cuando hablamos del neonato, cuando hablamos del lactante menor y cuando hablamos del lactante mayor. Enfermedades inmunoprevenibles es algo que de repente no estamos familiarizados y tiene mucho que ver con lo que es vigilancia epidemiológica. Hablamos de enfermedades inmunoprevenibles, aquellas enfermedades que pueden ser disminuidas o completamente erradicadas con vacunas. Estamos hablando de sarampión, rubiola, fiebre amarilla, tétanos, etc. Entonces, como la mayoría de estas enfermedades las vamos a revisar en exantemáticas, vamos a tocar aquellas que no vamos a revisar en exantemáticas. Nada más. Ira, eso sí es muy importante, tanto iras bajas como iras altas, de repente es una de las cosas que más vamos a ver y que prácticamente cuando vean el serum es más del 50% de la consulta. Edas y trastornos hidroelectrolíticos, también es importante. Afecciones dermatológicas, no hay mucho, pero veremos algunos casos y asma y síndrome obstetivo bronquial agudo, lo que tenemos que tener en claro es la nueva clasificación del GINA, que ya no es tan nueva, la diferencia de asma intermitente, presente la depresión desmoderada, ahora ha cambiado y ahora es asma mal controlado, parcialmente controlado y controlado. Bien, vamos a empezar con la primera pregunta. Un bebé de dos meses de edad presenta súbitamente fiebre elevada y convulsiones generalizadas. ¿Cuál es el diagnóstico de presunción más adecuado? ¿Clave? ¿B? ¿C? ¿B o C? A ver, vuelvan a leerlo. ¿Qué edad tiene el paciente? Dos meses, ¿no es cierto? Entonces, cuando tenga un niño febril, lo primero que tienen que saber es qué edad tiene. ¿Verdad? Porque tenemos que enfocar los tres principales grupos etarios. El neonato, que es el menor de 28 días. ¿El lactante menor? ¿Menor de cuánto? ¿Lactante menor es? ¿Menor de cuánto? Tres meses. Menor de tres meses. ¿Ya? Y el lactante mayor, en algunos, es hasta el año, otros hasta los dos años. ¿De acuerdo? Entonces, neonato y lactante menor son grupos de alto riesgo. ¿Por qué? Porque no focalizan. Porque cualquier infección puede acabar en una sepsis, en una meningitis. El segundo punto importante es, convulsión febril tiene un grupo etario. ¿No es cierto? ¿De cuánto a cuánto va convulsión febril? Seis meses a cinco años. Entonces, si yo tengo un bebé de dos meses, ¿voy a pensar en convulsión febril? No, ¿no? Lo mando a casa revisando con convulsión febril y va a ser lo único que hagamos como médicos, ¿no? Entonces, si yo tengo un bebé de dos meses de edad, lo primero que tengo que evaluar es, ¿qué es lo que más probablemente tenga este paciente? Si yo tengo un paciente con fiebre y convulsiones y dos meses, lo más probable es que sea una meningitis. ¿De acuerdo? Entonces, la clave aquí es la pregunta uno, ¿la alternativa correcta? ¿Alternativa? Sí. Pregunta dos. A ver, avanzamos un poquito. Cuando yo tenga, por ejemplo, en este problema, yo tenía un paciente con fiebre y convulsión y nada más. Aparentemente, no había ningún foco evidente. Es decir, no hay un signo clínico de algo. Entonces, siempre, fiebre sin foco, lo más probable es que sea viral. Pero, no necesariamente. Lo que tenemos que descartar es qué infecciones pueden ser graves. Qué infecciones pueden ser bacterianas y qué infecciones probablemente me puede llevar a una sepsis o a una meningitis. Siguiente. Entonces, para eso, yo tengo unas armas. ¿Qué armas me pueden ayudar a mirar si este paciente con fiebre y sin foco evidente puede ser un paciente que va a provocar o va a desencadenar en una enfermedad grave o severa? Eso se llama los criterios de Rochester. Y eso tienen que saberlo sí o sí. Entonces, primero, ¿en quiénes se aplican los criterios de Rochester? Los criterios de Rochester se aplican en lactantes, nunca en neonatos. Neonatos con fiebre sin foco es igual a PL, hemocultivo y se hospitaliza. O sea, neonatos con fiebre cuantificada rectal sin foco es hospitalización de todas maneras y punción lumbar y todo. En cambio, un lactante menor, febril, sin foco aparente, yo tengo la posibilidad de decir este lactante puede tener una enfermedad de alto riesgo o este bebé puedo seguirlo muy de cerca pero en forma ambulatoria. Y para eso necesito conocer los criterios de Rochester. Si un paciente lactante menor, febril, sin foco evidente, tiene todos los criterios de Rochester negativos, entonces, lo más probable es que este paciente pueda tener una enfermedad que no sea grave, que no sea severa, que pueda ser viral y que lo puedo seguir en forma ambulatoria. Pero basta que tenga uno solo de los criterios, ya este paciente puede tener una enfermedad severa. ¿Ok? Y lo tengo que hospitalizar. ¿Cuáles son los criterios de Rochester? Primero, que esté nacido a término. Si es prematuro, se queda. Segundo, que esté previamente sano, que no haya estado enfermo de nada, que no tenga una secuela por una que se dio una cardiopatía, que no sea un IRC, que no tenga nada de enfermedad previa, que no luzca tóxico. Si el paciente luce tóxico, igual se queda. Y finalmente, que no tenga una infección bacterial focal al examen. Porque recuerden, lactante menor con foco es igual a sepsis, si es un menor de tres meses, ¿no? Y tu menor de tres meses, igual, se queda. Siguiente. ¿Y los criterios del laboratorio? Leucocitosis mayor de 15.000 o leucopenia menor de 5.000. Desviación izquierda, más de 500. Tiene que tener un examen de orina normal, ¿no? Si es anormal, basta que tenga uno de esos, ya se queda, ¿no? Entonces, si todo es normal, cumple los criterios de Rochester, tanto clínicos como el laboratorio, uno lo podría seguir. Pero si no, se hospitaliza. Muy bien. Con esto, podríamos responder la segunda pregunta. Dice, lactante de cinco meses que inicia su enfermedad con rinorrea y estornudos. A las 12 horas presenta alza térmica y tos leve a las 48 horas continúa con fiebre. Presenta dificultad respiratoria y diarrea con moco. Al examen se constatan signos de deshidratación moderada, repitantes, hepatomegalia y albuminuria. Su presunción diagnóstica es clave C, proceso infeccioso viral. ¿Están seguros? ¿Están de acuerdo? ¿Qué opinan? ¿Es un lactante menor? No, no, es un lactante mayor. Entonces, hay que ver el enfoque del lactante mayor. Avanzamos un poquito. Avanzamos, por favor, un poquito más. Un poco más. reacción inflamatoria. Avanza, por favor. Avanza, un poquito más. Un poquito más. Siguiente. Una más. Una más. Avanza, un poquito más. Una más. Una más. Ahí. Ya. A ver, entonces tenemos un lactante que no es un lactante menor, sino es un lactante mayor. Entonces, cuando es un lactante mayor es un lactante que tiene más de tres meses. Si tiene más de tres meses, ya no se considera un niño de alto riesgo para hacer bacteremia y sepsis, ¿no? O sea, ya podría focalizar un poco mejor. Entonces, ahí tenemos dos grandes grupos. Aquellos niños que tienen temperatura más de 39 grados por más de dos días y aquellos que no. Si yo tengo un niño que tiene temperatura de menos de 39 grados o que tiene menos de dos días de fiebre y no luce mal, luce bien, yo lo que puedo hacer es controlarlo en 48 horas. ¿De acuerdo? Y darle tratamiento con antipiréticos. Pero, si tiene más de 48 horas, entonces yo tengo que tomar cultivos tanto de sangre como de orina y un hemograma. ¿Por qué? Por el riesgo de dos enfermedades muy importantes cuando no hay foco aparente. ¿Cuáles son? Infección urinaria y bacteriemia oculta. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo bacteriemia oculta o infección urinaria, la única manera de verlos es con uro cultivo y hemocultivo. El hemograma me ayuda mucho para bacteriemia oculta. ¿Es cierto? Porque si yo tengo una leucocitosis más de 15.000 o una neutrofilia más de 10.000, eso me sugiere bacteriemia oculta. Bien, en este caso es un chiquito que tiene 48 horas de fiebre, ¿no? Pero, aparentemente, no luce tóxico, ¿no? Luce bien y tiene compromiso múltiple, multisistémico, ¿no? Respiratorio, con hepatomegalia, con diarrea y compromiso pulmonar, Entonces, lo más probable es que sea un proceso infeccioso viral. Pregunta 2, alternativa correcta, la alternativa C. Pregunta 3, niña de 6 meses va a emergencia con un tiempo de enfermedad de 2 días, con fiebre 38.2, antecedentes no contributorios, examen físico normal, ¿qué haría? ¿La C? ¿Sí? ¿A? ¿Clave? E. A ver, vayamos a ver nuestro algoritmo, ¿no? ¿Este chiquito es un lactante menor o es un lactante mayor? Un lactante mayor, por lo tanto, va con este algoritmo, más de 3 meses, ¿de acuerdo? ¿Tiene temperatura más de 39 grados? No. ¿Tiene más de 2 días de fiebre? No, solo 2 días, ¿de acuerdo? Entonces, va a este lado, ¿ya? Hay que mirar si lucen mal, no lucen mal, y si no lucen mal, hay que controlarlo en 48 horas, únicamente con signos de alarma y antipirete. Tres, alternativa correcta, la alternativa E. ¿De acuerdo? Cuatro, Aldo es un paciente de 2 meses, acude a emergencia con un tiempo de enfermedad de 2 días, caracterizado por fiebre 38.5, antecedentes no contributorios, examen físico dentro de límites normales. ¿Qué actitud tomaría usted? Retroceamos un poquito. ¿La B? ¿Ve? ¿La B? ¿Todos de acuerdo? Retrocedemos un poquito, por favor. Ahí está. Ahí. Retrocedemos una más. Una más. Una más. ¿Cuál es el principal riesgo de este niño? ¿Qué edad tiene? Dos meses. Por lo tanto, es un lactante menor. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que tenemos que enfocar en qué grupo está, es un lactante menor. ¿Cuál es el esquema o algoritmo para el lactante menor? Entonces, en un lactante menor, primero tenemos que ver si cumple o no cumple factores de riesgo, es decir, los criterios de Rochester. ¿De acuerdo? ¿Cuáles eran los criterios de Rochester? Primero, que no sea prematuro, que sea término. ¿Ya? Segundo, ¿qué más? Que no tenga una enfermedad de fondo previa. Tercero, que no tenía una infección localizada. ¿De acuerdo? Entonces, aparentemente, antecedentes no contributorios, por lo tanto, no tiene nada de eso. ¿De acuerdo? Ya, el examen físico es normal. Entonces, podríamos considerar que este es un lactante menor, pero, sin, sin foco aparente y sin factores de riesgo. ¿Ok? Avanzamos, por favor. Una más. Una más. Una más. Aquí está. Bien. En los niños febriles, de 29 a 90 días, de bajo riesgo, el manejo puede ser ambulatorio. Existen, en realidad, dos grupos de esquemas, ¿no? El primer grupo de esquemas es hemocultivar, urocultivar, hacer el líquido cefalorrequidio y darle tratamiento con cetrazona 50 mínimas por kilo intramuscular y revaluamos en 24 horas. Eso solamente se hace en Estados Unidos, donde los hemocultivos nos salen en 24 horas. ¿No es cierto? Nosotros no hacemos eso. Lo que hacemos es esto. Lo urocultivamos, le hacemos hemocultivo y lo observamos. Y lo vamos monitorizando. Lo citamos en 24, 48 horas para ver el resultado. ¿Por qué? Porque si bien eso es un chiquito de... bajo riesgo puede tener de todas maneras los dos factores para hacer infecciones bacterianas sin foco aparente, es decir, infección urinaria y bacterioma oculta. Por esa razón es que de todas maneras, aunque sea de bajo riesgo, por ser un lactante menor, debemos hemocultivarlo, debemos urocultivarlo. Sí, ojo que para cumplir criterios de rocha usted tiene que tener un hemograma normal también, ¿no? O sea, a ese chiquito le habíamos tenido que hacer de todas maneras ¿qué cosa? Un hemograma, ¿no? Tenemos que hacerle un examen de orina, hemocultivarlo. Muy bien. Entonces, tenemos que tomar el hemograma, examen de orina, hemocultivarlos y si son negativos hay que darle de alta sin antibióticos y los citamos al día siguiente. ¿De acuerdo? Entonces la clave aquí es la alternativa C. ¿Ya? C ¿por qué? Porque tenemos que hemocultivarlo de todas maneras porque tenemos que pensar en bacteremia oculta. Pregunta 5. Niño de 10 meses con fiebre de 39 grados desde hace 4 días sin vómitos ni diarrea despierto activo examen físico sin alteraciones hemograma leucocitos 20.000 neutrófilos perdón leucocitos 20.000 neutrófilos 15.000 plaquetas 180.000 examen de orina leucocitos 2 a 4 por campo glóbulos rojos 0.1 por campo la conducta más apropiada es ¿Ve? ¿Ve? A ver, vamos a ver avanzamos un poquito más avanzamos este es un niño lactante menor o lactante mayor lactante mayor el riesgo de este de hacer bacteremia en una por una infección focalizada es alto o bajo es bajo con respecto a un lactante menor ¿no es cierto? los lactantes mayores pueden focalizar y los lactantes menores no pueden focalizar cualquier infección va a ser sepsis en un lactante menor entonces es una de las cosas segundo punto ¿qué enfermedades bacterianas podrían darme fiebre alta en esta edad? igual bacteremia oculta e infección urinaria ¿qué me hace sospechar en bacteremia oculta? primero la temperatura mientras más alta sea la temperatura el riesgo de bacteremia oculta va a ser mayor entonces yo siempre pienso en bacteremia oculta siempre y cuando la temperatura sea de 39 o más ¿de acuerdo? ¿cuáles son los germen más importantes o más frecuentes para bacteremia oculta? el más frecuente de todos es neumococo luego sigue hemófilus y tercero ¿cuál es el tercero? está ahí niseria meningitis ¿no? el meningococo esos son los tres primeros neumococo primero segundo hemófilus y tercero niseria meningitis ahora con la vacunación niseria meningitis perdón hemófilus influenza se ve cada vez menos niseria meningitis un poco más recuerden que ahora ya empezó a haber vacuna para neumococo pero no cubre todas las cepas solamente cubre algunas cepas y en realidad nosotros no tenemos ningún estudio en el país que me pueda decir cuántas cepas son cubiertas en nuestro país de los siete serotipos que hay en la vacuna cuántos hay en el país no lo sabemos bien y el segundo punto importante etcétera Gracias. Gracias. Si no tiene neutrofilia, la posibilidad de que tenga un valterimio oculta es muy baja. ¿Por qué? Porque su valor predictivo negativo es bastante alto. ¿De acuerdo? Siguiente. ¿Avanzamos? ¿Avanzamos? Ahí. Bien, entonces, este paciente tiene 10 meses. Entonces, un niñito de 10 meses ya le podemos nosotros evaluar mirando primero su hemograma. ¿Cómo es el hemograma de este paciente? ¿Tiene leucocitos más de 15.000? Sí. ¿Tiene neutrófilo más de 10.000? Sí. Lo primero que hay que hacer entonces es hemocultivar y urocultivar. ¿De acuerdo? Y lo miramos y luego de hemocultivar lo urocultivamos. Miramos en 24 horas. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ahora, si no, lo que hacemos es hemocultivamos, urocultivamos y le damos tratamiento antibiótico con control en 24 horas para ver el hemocultivo. Ahora, el paciente está despierto, está activo, no está irritable. Sus fontanelas no nos llaman que están en la tensión bombada, nada por el estilo. Entonces, lo más probable es que no tenga un cuadro meningio. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cuál es el tratamiento de elección para darle ante la sospecha una bacteremia oculta? Porque este paciente, nuestro diagnóstico principal es que sea una bacteremia oculta. ¿Qué le tenemos que dar? Le podamos dar tratamiento endovenoso, le podamos dar tratamiento bioral. El tratamiento endovenoso le podemos dar cetrazona intramuscular. Tratamiento bioral, amoxicilina. ¿No? Hemofilosinfluenza, hemococco. Muy bien. Entonces, aquí, en la pregunta 5, la alternativa correcta sería la clave D. D de dedo. ¿Están de acuerdo? Amoxicilina, pensando en bacteremia oculta. Y esto es algo muy importante, ¿ya? Y esto también es, a veces, uno tiene que sopesarlo y ver bien, ¿verdad? Porque, por ejemplo, le damos tratamiento y hay que seguirlo para ver qué salió el hemocultivo. Porque si el hemocultivo me sale un germen en donde su sensibilidad no es tan buena, o su mic no es tan buena, tenemos que cambiar la cobertura de acuerdo a la sensibilidad. Y esto da, a veces, a algunos pacientes, recuerden que las bacteriomas ocultas, en un porcentaje, pueden llegar a largo plazo a ser meningitis. Sobre todo, ¿qué germen? La aniceria meningitidis. Regresa un poquito. Regresa. Un poquito más. Entonces, sí. Los criterios Rochester se dan para lactantes menores. Regresa un poquito más. Y esto es una caja de la salud en el plant vous tireson Para lactantes menores. El criterio de lactantes menores. ¿Sí? Sí, para ver eso, ¿no es cierto? Ahora, ¿te puedes ayudar con criterios de rechazo para ver si tienes un niño con una enfermedad de bajo riesgo o de alto riesgo? ¿Ya? Te puedes ayudar con eso. ¿Sí? Pero aquí tienes que pensar sobre todo en bacterioma oculta. ¿Ya? Por eso. Bien, entonces, aquí el germen más frecuente que puede dar meningitis, de los tres, es Nisera meningitidis. Sin embargo, es el menos frecuente. ¿Ya? El neumococo, que es el más frecuente de todos para la arteria oculta, tiene baja probabilidad de hacer meningitis. Siguiente. Entonces, pregunta 5, alternativa D. 6. En relación al manejo del niño febril de alto riesgo, menor de 5 años, considerar todo, excepto... No le he puesto claramente. Bueno. Lanzamos un poquito. Lanzamos un poquito. Lanzamos. Regresa, regresa. Bien. En relación al manejo del niño febril de alto riesgo, menor de 5 años, considerar todo. ¿Se debe tomar radiografía de tórax si fiebre es mayor de 39 grados y hemograma con leucocitos mayor de 20.000? Acuérdense, fiebre y leucocitosis no estamos obligados a tomar radiografía de tórax. Solamente es hemocultivo, urocultivo. ¿Por qué? Porque para que yo piense en neumonía, debo tener clínicamente algo, a nivel respiratorio, a nivel pulmonar, que me haga pensar en neumonía. Entonces, radiografía de tórax en niños con manifestaciones clínicas de enfermedad pulmonar, taquina, detracción. Aunque es controversial, porque algunos dicen que existe la neumonía redonda, en donde clínicamente no escuchas nada y puedas tener una imagen. Pero en realidad, lo que las guías dicen, lo que sugieren todavía es indicar radiografía de tórax solamente a aquellos niños que tienen manifestaciones clínicas de enfermedad pulmonar. Seis, alternativa, correcta en la clave A. Siete. Entonces vamos a hacer un repaso para los chicos de Chancay que acaban de llegar. Uno, clave C. Dos, clave C. Tres, clave E. Cuatro, clave C. Cinco, clave D. Y seis, clave A. Seguimos. Siete. Escolar de sexo femenino de seis años con tiempo de enfermedad de cinco días, caracterizado por fiebre de espertina hasta 39.5 grados, constipación de dos días, malestar general. Al examen físico no contributorio, examen completo de orina normal, hemograma con leucopenia. ¿Cuál de las conductas adoptaría usted en el presente caso? ¿Neve? ¡De Pixa! ¿Se didn't criaje? ¿Qué pasa? ¿En serio? ¿Sí? ¿Sí, seguros? A ver, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Fiebre tifoidea, ¿no es cierto? Fiebre tifoidea es una enfermedad sistémica generalizada que se caracteriza por fiebre alta que va en incremento en los días. A ver, con temperatura alta, predominio de despertino. Y que se caracteriza por tener diarreas a veces de posiciones sueltas en los primeros días con dolor abdominal. El dolor abdominal básicamente está dado por incremento de ganglios a nivel de los plexos, ¿no es cierto? Y asociado muchas veces a hepatosplenomegalia. Existe una lesión típica o característica macular en el tórax, ¿no? De la fiebre tifoidea que solamente da en los primeros días que se llama la rociola tífica. Y que casi siempre el hemocultivo, ¿cuándo nos va a ser útil? ¿Al comienzo, en el medio o al final? En los primeros siete días, ¿no es cierto? En los primeros siete días de la enfermedad es donde vamos a tener útil el hemocultivo. ¿El coprocultivo cuándo nos ayuda? Al final, ¿no? Al final de la sintomatología. Y el mielocultivo, en cualquier momento, ¿no es cierto? En cualquier momento. Entonces, tenemos que pensar eso siempre para ver diagnóstico. Bien, entonces, necesariamente tenemos que hacerle un mielocultivo. ¿Tendremos que hacerle hemocultivo o coprocultivo? Hemocultivo, ¿no es cierto? Y entonces tenemos que hacerle, iniciar antibióticos, hemocultivarla, mielocultivarla, aglutinaciones. Y generalmente el control lo hacemos en 48 horas. ¿Qué antibiótico le damos? Se puede dar ciprofloxacina. En adultos, la indicación es más ciprofloxacina que cloramfenicol, porque los adultos, ¿qué cosa hacen? Eliminan por las heces, ¿no es cierto? Entonces, para evitar el estado de portador. En niños no se ha visto este estado de portador. Se puede usar ciprofloxacina también. Pero, si pueden usar ciprofloxacina también está indicado, porque ya se ha visto que no hay alteración en el cartillo de crecimiento. La clave aquí, la alternativa correcta es la alternativa E. ¿Qué? ¿Qué? E. Porque tiene que tener hemocultivo y mielocultivo. Mielo, sí. ¿Ah? ¿Por qué? Porque tenemos que asegurarnos que tengamos el germen, porque después de darle el antibiótico ya no vamos a poder tener tratamiento. ¿No? Usted recibe un paciente de 18 meses de edad, sin antecedentes patológicos de importancia, que comienza hace 24 horas con hipertermia de 39 grados axilar. Edema, eritema palpebral derecho. Al examen físico se encuentra en buen estado general. Febril, con movimientos oculares conservados y sin lesión en piel adyacente al ojo afectado. Ante esta situación, ¿cuál es la conducta más apropiada? ¿Cuál es la conducta más apropiada? ¿Clave? ¿D? ¿Cuál es su diagnóstico? Sin foco, sí tiene foco, ¿no? Es una celulitis periorbitaria, ¿de acuerdo? La celulitis periorbitaria tiene dos grandes grupos. ¿Cuáles son? La preceptal, ¿de acuerdo? Y la postceptal, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la más grave? La postceptal, ¿por qué? ¿Qué me puede dar? Trombosis del seno cavernoso, ¿de acuerdo? Puede complicarse con abscesos cerebrales, puede provocar lesiones severas. Es una, realmente una emergencia. ¿Cómo me doy cuenta si una celulitis es preceptal o postceptal? Porque me fijo en los pares craneales, ¿de acuerdo? Entonces, si hay movimientos oculares normales, significa que mis pares craneales están indemnes, ¿de acuerdo? Ahora, cuando yo tengo una celulitis periorbitaria, ¿cuáles son mis dos gérmenes más importantes? Estafilococo y hemófilos. ¿Ya? Estafilococo y hemófilos. ¿Cuándo yo sospecho en estafilococo? ¿Ah? Cuando tengo una puerta de entrada. Tengo una lesión, una escoriación, algo que se ha rascado, alguna puerta de entrada. Y hemófilos, ¿ah? Por sinusitis etmoidal. ¿Ya? Sinusitis etmoidal es la causa más frecuente, por hemófilos influenza, es la causa más frecuente de celulitis periorbitaria sin puerta de entrada. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden que los niños pequeños de 18 meses van a tener sinusitis maxilar. Justo están que van a empezar a formar normas pilares, ¿no? Pero el primer seno que va a tener siempre desde que nace es el etmoidal. ¿De acuerdo? El frontal hasta los 5 años. ¿Ya? Antes de los 5 años no hay seno frontal. Así que no tengan, no se maten percutiendo frente a los lactantes pequeños. Bien, entonces, ¿cuál es el tratamiento de elección si yo estoy sospechando en una celulitis periorbitaria preceptada por hemófilos influenza? ¿Qué fármacos me cubren hemófilos influenza? Céfalosporina de segunda y tercera, ¿ok? Sobre todo, si yo tengo una celulitis, el tratamiento tiene que ser vía oral o parenteral. Parenteral, ¿no es cierto? El tratamiento de una celulitis periorbitaria tiene que ser parenteral. Entonces, nos quedamos, celulitis, tratamiento parenteral, le podemos dar, ¿qué tratamiento podemos darle? Puede ser, ¿oxacilina? No, no me cubre hemófilos. ¿De acuerdo? Ampizulbactán, sí, ampizulbactán sí cubre hemófilos. Cestroxona, sí. Cefotaxime, también, ¿no? Entonces, Cefotaxime, ampizulbactán, ampicilina, cloramfenicol, pueden ser tratamientos de elección para una celulitis periorbitaria. En realidad, cuando uno no está muy seguro en la puerta de entrada, ampizulbactán cubre las dos cosas, ¿no? Los dos gemas frecuentes, estafilococo y hemófilos. Entonces, el tratamiento, aquí sería hospitalización, hemocultivarla, cefotaxime, 150 milagros por kilo día y control clínico. Ocho, alternativa correcta, la clave, C. Número, ingresa a la guardia un lactante de 5 meses que desde hace 24 horas presenta fiebre de 39 grados, rechazo de alimentos, irritabilidad y vómitos. Al entrar al consultorio presenta una convulsión tónica, clónica generalizada, luego de tratar la convulsión permanece febril, con regular estado general e hipotonía. Por otoscopía se observa membrana timpánica izquierda congestiva, abombada y opaca. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen con este paciente? ¿Qué hacemos? ¿Clave? ¿Ve? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué hacen? ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene compromiso neurológico, ¿cierto? Este paciente tiene compromiso neurológico. No es que sea una convulsión febril. Primero que tiene 5 meses. No es la edad, el grupo etario de convulsión febril. Segundo que tiene una otitis media que haya podido avanzar. Porque cuando uno tiene una otitis media que se puede complicar, fácilmente puede llegar a ser un absceso o un compromiso cerebral. Y tercero que tiene compromiso neurológico, tiene hipotonía. ¿De acuerdo? Entonces, lo indicado acá es internar al paciente y efectuar una función lumbar. Nueve. Alternativa correcta. Clave C. ¿Cuál sería su conducta ante un paciente febril de 23 días, sin otro hallazgo, cuya evaluación física es normal y cumple todos los criterios de bajo riesgo de Rochester? Además, la madre refiere que sus hermanos menores están resfriados. ¿Clave? ¿Alternativa? Ah, ¿no es cierto? Acuérdense, criterios de Rochester no sirve para la etapa neonatal. Cualquier neonato con fiebre, sin foco aparente, alto riesgo de sepsis. Por lo tanto, se hospitaliza y se pancultiva. ¿Ya? Y se inicia tratamiento antibiótico. 10. Alternativa correcta. Alternativa A. 5. El PCR me ayuda más que para diagnóstico, para seguimiento. Pero para diagnóstico en sí, no me ayuda mucho. Yo tengo que sospechar, hasta no ver los cultivos, no ver un foco evidente, tengo que iniciar el antibiótico. Pero un neonato es alto riesgo de que tenga sepsis. O sea, mandarlo al neonato a su casa, ante una posible meningitis, es condenarlo a secuelas neurológicas graves. Porque una meningitis en un neonato tiene complicaciones mucho más severas que un niño más grande. Por esa razón es que todo neonato, por el riesgo alto, se hospitaliza, se inicia antibióticos y después se vea de alta, así que todo está negativo. Bien, 11. Usted diagnostica parotiditis urliana, bueno, parotiditis por clínica y epidemiología a un niño de 7 años. Recibió vacuna triple viral al año de vida. ¿Cuándo podría reiniciar la actividad escolar? Esta es una pregunta típica de enfermedades prevenibles, ¿no? Normalmente tienes paperas y te dicen, ¿puedo ir al colegio? No puedo ir al colegio. ¿Hasta cuántos días el niño contagia? ¿Y cómo se contagian las paperas? ¿Las paperas cómo se contagian? Vía respiratoria por las gotitas de saliva, ¿no es cierto? Esa es la más frecuente. Pero también puede contagiarse por la orina, ¿no? Los virus también pueden ser eliminados por la orina. ¿Hasta cuánto tiempo? Normalmente hasta nueve días después del inicio de la tumefacción. O sea, hasta nueve días después de la tumefacción el niño puede contagiar. Por lo tanto, aquí la alternativa correcta sería la alternativa D. Pregunta 12. Ante un niño de 13 meses de edad inmunocompetente sin vacunación antizarampionosa que tuvo contacto con sarampión en las últimas 48 horas, ¿cuál es la conducta más adecuada? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿La B? ¿Ve? Sí, efectivamente. Yo tengo un paciente que es inmunocompetente. Lo que más tenemos que hacer es ayudarlo a que pueda inmunizarse, ¿no? Darle la vacuna antizarampionosa. Solamente está dado, está indicado inmunización de tipo pasivo, ¿no? Artificial en pacientes con inmunosupresión severa, ¿ya? Después, simplemente es darle la vacunación. 12. Alternativa correcta. Alternativa B. Sí. Señale cuál no es actualmente una enfermedad inmunoprevenible en el Perú. ¿Cuándo se va a pasar? ¿Clave? A ver, ¿qué opinan? ¿Cuál? La varicela, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Porque en nuestro país no está cubierta, ¿ya? Entonces no podemos hablar de una enfermedad inmunoprevenible aquí porque simplemente no tenemos la vacuna de varicela. Las demás, sí. ¿Avanzamos? ¿Avanzamos? ¿A qué edad se debe dar la vacuna de varicela? ¿A cuánto? ¿A qué edad? ¿Ah? Al año. Al año de edad. Junto con la sarampión, rubiola y paperas. ¿No? ¿Seguimos avanzando? ¿Avanzamos? ¿Avanzamos más? El siguiente capítulo. Estas son las enfermedades inmunoprevenibles que están bajo vigilancia epidemiológica en el país. ¿Ya? Este, existe lo que es la vigilancia epidemiológica y que luego que un paciente tiene o ha sido detectado de alguna de estas enfermedades, el Instituto Nacional de Salud es encargado de recolectar las muestras y enviarlas, ¿no? Tanto para tétanos, listeria, tosferina, polio, sarampión, rubiola, hepatitis B. ¿No? Tétanos, tanto neonatal como tétanos no neonatal. Y a esto se le añade también fiebre amarilla. Siguiente. En realidad, los casos pueden ser casos confirmados o casos probables. Hablamos de caso confirmado cuando existe tanto un cuadro clínico compatible con un diagnóstico de laboratorio, ¿no? En este caso, IgM. Ahora, cualquier caso de sarampión o rubiola para nuestro país es igual a una epidemia o brote. ¿Ya? Basta que haya uno. Por eso que es de vigilancia epidemiológica, sarampión o rubiola, este caso debe ser reportado. Cualquier caso que uno sospeche. Tiene que ser reporte obligatorio en cualquier parte del territorio del país en que estén. ¿Ya? Avanza. Normalmente, lo que es rubiola y sarampión, no tenemos casos ya en el país. Por lo tanto, la única posibilidad es que sea un caso importado de otro lugar. ¿Avanzamos, por favor? Dentro de las... Avanzamos. Eso lo leen después. Bueno, igual para la polio, ya no hay polio si no se ve para la ciflácida. Es uno en cien mil. Avanzamos. Avanzamos. Avanzamos un poquito más. Avanzamos. 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 En la anterior. Este. Estos básicamente son las enfermedades que son reportadas y los casos que hay. De todos. Si se dan cuenta, de las enfermedades inmunoprevenibles en el Perú, la que más frecuentemente tenemos es... Estosferina. ¿De acuerdo? Entonces, es la que con más diosfrecuencia hay de las enfermedades inmunoprevenibles, es la que más tenemos, ¿no? Más reportes hay. Siguiente. Ingresa en la guardia un niño de tres años con dificultad respiratoria y fiebre. En la regafía tórax se sospecha derrame pleural, por lo que se realiza tóracosentesis, obteniéndose 100 centímetros de líquido citrín, con pH 725, glucosa en 46, glicemia de 78, proteína 6 gramos, glucocitos en 90, 75% y polimorfos nucleares, gran sin gérmenes. En relación al drenaje pleural, ¿cuál es la conducta más adecuada? Avanzamos. ¿Dónde más? ¿Clave? 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 ¿Qué hacemos? Gracias. ¿Clave? ¿E? ¿D? Bien, vamos a ver. ¿Cuál es el diagnóstico de este paciente? Es una neumonía complicada con derrame. ¿De acuerdo? Entonces, toda neumonía complicada con derrame es obligatorio hacer un estudio de líquido. ¿De acuerdo? Se le hace el estudio de líquido pleural. Este estudio de líquido pleural, ¿qué nos indica? ¿Qué es? ¿Qué cosa es? ¿Es un trasudado? ¿Es un exudado? ¿Es un empiema? ¿Podemos decir que es un empiema? ¿Con seguridad podemos decir que es un empiema? ¿Podemos decir que no es un empiema? ¿No es cierto por qué podemos decir que no es un empiema? Porque tenemos un pH que no es indicativo, una glucosa normal que no hay consumo de glucosa bacteriana y sobre todo que tengo un gram sin gérmenes. ¿No es cierto? Porque para que haya empiema tengo que tener gérmenes. ¿No? O pus o gérmenes. ¿De acuerdo? Eso es diagnóstico. Entonces, ¿cuál es la indicación de tubo de drenaje toráxico? Empiema. Si yo no tengo empiema, yo no requiero, no necesito tener un drenaje. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la alternativa correcta es la alternativa D. Quince. Catorce D. Catorce D de dedos. Quince. Un lactante de ocho semanas de edad es llevado a su consultorio para una evaluación de rutina. La historia indica que tuvo conjuntivitis en el periodo neonatal. No ha aumentado de peso desde la última consulta, hace cuatro semanas. Y a la madre le preocupa la tos persistente que ha tenido durante dos o tres semanas. Una radiografía de tórax muestra una infiltración, un filtrado pulmonar intersticial esimétrico. Usted sospecha la presencia de una infección por clamidia trachomatis. ¿Cuál es antimicrobiano de elección para su tratamiento? ¿Clave? Macrólidos, ¿no es cierto? ¿Por qué no tetraciclina? Exacto. Está contraindicado en niños pequeños, ¿no es cierto? Pero más que por el síndrome de bebé gris, es por el problema de esmalte dental, ¿no? El punto aquí es que este paciente probablemente ha tenido inicialmente una conjuntivitis por clamidia, ¿no? La conjuntivitis por clamidia, ¿cuándo se da? Sí, pero más o menos, ¿a qué edad? Se da rápido, en primer, segundo día, después de la semana, ¿no es cierto? Después de la semana de vida. Por eso lo típico es eso, ¿no? Un paciente que tiene una conjuntivitis luego de la semana de vida, y que luego, a la sexta semana, empieza con tos, ¿no? Infiltrado en parte intersticial, ¿no? Y si vemos el hemograma, ¿qué característica tiene ese hemograma? Eosinofilio. Es un hemograma eosinofílico, ¿no? Por eso se llama neumonía eosinofílica también. A diferencia de la conjuntivitis por gonorrea, que la conjuntivitis por gonorrea se da en la primera semana, ¿no? Entre el tercer y quinto día. Es una conjuntivitis incupururenta franca y en los primeros días de vida. Quince, alternativa correcta, la alternativa B. Dieciséis. Unio de cinco años es llevado a la consulta por odinofagia y anginas reiteradas. La madre está preocupada porque el niño nunca está bien. Ha sido una enfermedad aguda de las vías aéreas que comenzó a concurrir a preescolar. El crecimiento y el desarrollo son normales. El examen físico es normal, excepto por una hipertrofia amigdalina y rinorrea cerosa. ¿Cuál es la conducta más adecuada? ¿Cuál es la conducta más adecuada? ¿Qué es lo que tiene este niño? ¿Qué es lo que tiene este niño? Hipertrofia amigdalina. ¿La hipertrofia de las amígdalas es una indicación para estirpar las amígdalas? No. ¿No es cierto? ¿Es normal en un niño de cinco años que se resfríe cada seis semanas? Todo niño menor a cinco años tiene de tres a ocho resfríos por año. Y eso es normal. ¿Por qué? Porque es justo la edad en donde va al colegio. Todos ellos se inmunizan en forma activa. ¿No es cierto? Se transmiten sus virus. Entonces, a esa edad es donde más resfríos van a tener. La amigdalectomía cada vez tiene menos indicaciones. Tiene que ser una amígdala purulenta persistente que provoque apnea obstructiva del sueño. Amigdalitis purulenta repetición. Más de cuatro episodios. En seis meses, etc. O sea, cada vez se trata de ser más conservadores con la extracción de amígdala. La clave aquí correcta es la alternativa A. Un niño de cuatro años es llevado a la consulta por otalkia, rinorrea murcopurulenta y tos productiva. En examen físico, se asultan rales gruesos diseminados en ambos campos pulmonares. Por otoscopía se observan tímpanos ligeramente retraídos con inflamación peritimpánica y triángulo luminoso conservado. ¿Cuál es la conducta más adecuada? Comenzamos a otitis. Gracias. Gracias. ¿De acuerdo todos? ¿Sí? ¿Qué diagnóstico tiene el paciente? ¿Qué tiene? ¿Qué les parece que tiene? ¿Tiene otitis media? ¿Qué tiene que tener para otitis media? Tiene que tener inflamación del oído medio y la inflamación del oído medio está caracterizada por dolor, o sea, tiene que tener otalgia, tiene que tener fiebre, tiene que tener irritabilidad, anorexia o vómitos, e hipoacusia, perria auditiva. Todo eso me define otitis media. ¿Este paciente tiene otitis media? ¿Tiene otalgia? ¿Ya? ¿Tiene otalgia? Sí. ¿Ya? Pero no tiene compromiso de fiebre alta, no tiene compromiso de irritabilidad, no tiene disminución del oído medio auditiva. Y segundo, ¿cómo está el cono de luz? Conservado, ¿no? Normalmente cuando hay... Otitis media tiene dos grandes grupos. El primer grupo es de 6 a 36 meses de pico, y el segundo grupo es entre 4 a 6 años. Y lo más importante característica de otitis media es que es un niño que ha tenido un resfrío común, que ha mejorado su resfrío común, bajó la fiebre y todo, ya está en mejoría, tiene un poquito de tos, y de repente, otra vez, bruscamente, fiebre y fiebre alta. ¿Ya? Es lo típico para otitis media aguda en un lactante. ¿Avanza? 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 ¿Una más, por favor? Los gérmenes son neumococo primero, hemopilus y tercero moraxel. Estos mismos gérmenes están tanto para otitis media como para sinusitis. O sea, otitis media y sinusitis, los mismos gérmenes. Neumococo, hemopilus y moraxel. Seguimos. ¿Una más? ¿Avanza? 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 Bien, hay que diferenciar en lo que es una otitis media con efusión de una otitis media aguda. Para definir otitis media aguda, tengo que tener una otitis media con efusión más signos de inflamación. ¿Ya? Es una otitis media con efusión más signos de inflamación. ¿Qué cosa es una otitis media con efusión? Significa que hay un abombamiento de la membrana timpánica, que hay líquido ahí. Hay una limitación, ausencia de la membrana timpánica. Por eso que normalmente el otoscopio tiene que tener su bombilla. Para insuflar, para ver si la membrana timpánica se mueve o no se mueve. ¿Ya? Y ver si hay nivel hidroaéreo. Si yo tengo nivel, tengo opacidad o tengo alteración en la motilidad de la membrana timpánica, lo único que puedo decir ahí es que tiene otitis media con efusión. Para decir que tiene otitis media aguda, tiene que tener todo eso más signos de inflamación. Eso significa dolor, más fiebre, más eritema. ¿De acuerdo? Todo eso asociado. Muy bien. Entonces, en este caso, este paciente no tiene compromiso de efusión. Por lo tanto, solamente un poco de eritema. Y que puede verse cuando un paciente tiene una irritación en la nariz, en la garganta. Podemos ver algo de rojito. Que se vea rojita la membrana timpánica no significa que tenga otitis media aguda. Y lo más probable es que tenga una rinofaringí. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Indicar terapia con inhalación de vapor. Y solución fisiológica nasal. Diecisiete, clave A. Dieciocho. Una niña de tres años y medio ha padecido dos neumonías bacterianas. Es llevada ahora a la consulta por presentar fiebre y dolor, perdón, fiebre y tos matinal. La radiografía de todas las muestras infiltrados difusos y las senos paranasales o pacificación de ambos senos maxilares. ¿Cuál es el examen complementario más apropiado para esta paciente? ¿Qué haría? ¿Clave? ¿D? Acuérdense que no es normal que un niño tenga neumonías frecuentes. Y si están asociados a sinusitis, uno tiene que pensar en que lo más probable es que tenga alteración a nivel de la secreción. ¿No es cierto? Entonces, alteración a nivel de la secreción de las glándulas, de moco, glándulas a nivel de las vías respiratorias, es una de las cosas que uno siempre tiene que pensar en fibrosis quística. ¿Ya? El diagnóstico de fibrosis quística se hace por sintomatología clínica más el test de cloro en sudor. Que para que, digamos que es diagnóstico, tiene que ser más de 80 iniquialentes por litro. ¿Ya? Ahora, no necesariamente para hacer diagnóstico de fibrosis quística tenemos que tener eso, sino que va a estar asociado a un conjunto de sintomatología, ¿no? Desde que nace un niño con fibrosis quística va a tener, ¿qué cosa? Al nacer, desfrecuente, hilio, ¿no? Hilio meconial, ¿no? Va a estar asociado después, probablemente, a compromiso abdominal, sobre todo, ¿qué tipo? Diarrea, ¿qué tipo? Estiatorrea, ¿no? Malasorción a grasas, ¿no? ¿Por qué? Porque sus enzimas pancreáticas no están bien, ¿no? Recuerden que la fibrosis quística no es una enfermedad pulmonar, sino es una enfermedad sistémica, ¿no? Que es alteración en la conductancia de canales de cloro, ¿no? Delta F508, ¿no? Es una alteración a nivel del cromosoma 7, ¿no? El brazo largo, el cromosoma 7. ¿Se acuerdan? ¿Hay una tiza? ¿No? Acuérdense de una mnemotecnia para eso. O sea, fibrosis quística es FQ, ¿no es cierto? Voltean el F y sale un 7. Entonces, cromosoma 7, Q, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí? No es que yo tenga una memoria grande, sino que tengo algunas mnemotecnicas, ¿no? ¿Ok? Entonces, fibrosis quística 7, Q, ¿no? Sí, es que inmuneficiencias es un tema enorme. Entonces, tienes que mirar, claro, vas a ver de qué tipo, ¿no? Si yo quiero sospechar inmunodeficiencias por inmunoglobulinas, entonces yo voy a tener un tipo de infección, ¿no? Generalmente las deficiencias por inmunoglobulinas me van a dar de tipo bacterias, sobre todo de bacterias con cápside, ¿no? ¿Por qué? Porque las inmunoglobulinas son importantes para la opsonización. Entonces, yo voy a tener... A ver... Yo voy a tener infecciones de bacterias encapsuladas. Y entonces, bacterias encapsuladas van a implicar neumococo, hemófilus, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo neumonías por bacterias encapsuladas, todo el tiempo, ahí sospecho de una deficiencia de inmunoglobulinas, ¿no? ¿Cuál es la deficiencia de inmunoglobulinas primaria más frecuente? IGEA. ¿Ya? En cambio, si yo tengo neumonía por otras bacterias que no son encapsuladas, y veo pseudomonas, por ejemplo, eso me hace sospechar en qué? Hidrosis quística, ¿no? Bien, entonces, la pregunta 18, la alternativa correcta es la alternativa D. 19. Un paciente de 10 años padeció faringitis y se le realizó un estudio de exudado de fauzas. Los síntomas se dieron espontáneamente y no concurrió a control en la semana. A los 7 días, consulta en perfecto estado de salud y con el resultado del cultivo positivo para el efecto cocobete monítico del grupo A. Señale cuál es la conducta prioritaria a adoptar. Entonces procedemos. Tranquilo. 18 es la alternativa D. Es de su 2, ¿no? 18-D. 18 es la alternativa D. 18 es la alternativa D. 18 es la alternativa D. 19 es la alternativa D. 19 es la alternativa D. 19 es la alternativa D. D. 19 es la alternativa D. C. A ver. Normalmente la faringitis en los niños son faringitis virales. Las faringitis virales lo vamos a ver sobre todo en niños menores de 5 años. Para yo pensar en una faringitis bacteriana, lo más frecuente son niños grandes, mayores de 5 años. Y las faringitis bacterianas están asociadas a fiebre alta, a enopatías grandes y dolorosas. Es una cosa que tenemos que tener. Aparte del exudado, yo tengo que tener a enopatías grandes y dolorosas. Yo puedo tener faringitis por influenza en un niño pequeño y me puede dar exudado también. Pero a enopatías grandes, dolorosas, en niños grandes, lo más frecuente es que sea estreptococo. Y el estreptococo, ¿qué estreptococo es el que más frecuente me da faringitis? El estreptococo betemolítico del grupo A. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de elección para el estreptococo betemolítico del grupo A? Penicilina, ¿de acuerdo? Entonces, penicilina G. Puede ser penicilina G sódica o penicilina vía oral, ¿no? Penicilina B, dentilabial, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema de no tratar una panigitis estreptococica? Tiene la glomerulonectritis post-estreptococica y fiebre romana. Entonces, tenemos la obligación de tratar, si yo tengo un cultivo positivo de este germen, ¿de acuerdo? Por ese riesgo. Así no hay asintomatología, el tener un foco con esa bacteria es de alto riesgo. ¿Por qué? Porque este paciente probablemente pueda tener una limpieza quirúrgica, una profilaxis dental, alguna otra cosa, y este germen puede migrar. ¿De acuerdo? Entonces, estamos en la obligación de tratar a todo paciente que tengamos un cultivo positivo para el estreptocococo. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la alternativa A. Penicilina B, 50.000 unidades por kilo día durante 10 días. Sí, pero en realidad no es el tratamiento de elección. O sea, tú le das por refilón, pero en realidad el tratamiento de elección, si tú lo ves, es penicilina B. O sea, lo que pasa es, si yo tengo un cultivo en la garganta con estreptococo, yo siempre voy a tener riesgo de hacer la infección. O sea, si ya no tengo el cultivo, el cultivo está negativo, ahí no le doy nada de tratamiento. Pero mientras tengo el germen, yo voy a tener riesgo. Ahora, imagínate si yo tengo un paciente que ya tiene una, ya hizo un síndrome nefrítico. Solamente voy a darle tratamiento, si aún tengo el germen. Pero si ya no hay germen, ya no hay nada, pues ya no le puedo dar tratamiento porque ya ocurrió la lesión por complejos inmunos. ¿Sí? Entonces, aquí el tratamiento es básicamente por el riesgo de desencadenar un problema. 19, la alternativa correcta es la alternativa A. A propósito, el síndrome nefrítico, ¿cuántas semanas después de la garganta yo puedo tenerlo? A su 2, 4, 6, 8, 10. Va a depender si es piel o si es garganta, ¿no es cierto? Cuando es piel, entre 4 u 8 semanas, ¿no? Pero si es garganta, es 2 a 4. ¿Ya? La garganta es menos tiempo, ¿ya? En la evolución. Muy bien. Y... A lo último, avanzamos. Clave. A lo último, avanzamos. Gracias. 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 ¿Clave? ¿Qué opinan? ¿Tiene otitis media o no tiene otitis media? Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene otitis media con efusión, más fiebre, más congestión, más inflamación. ¿De acuerdo? Entonces tiene una otitis media con efusión. La otitis media con efusión más inflamación es igual a una otitis media aguda. Y la otitis media aguda se tiene que dar tratamiento antibiótico. Pero, y eso es lo que dice la nueva guía de la Academia Americana de Pediatría, en teoría, a un niño mayor de dos años, sobre todo si es un diagnóstico dudoso, podríamos observarlo. Pero en niños de seis meses a dos años, el tratamiento antibiótico, si tiene diagnóstico de certeza, tiene que ser dado, de todas maneras. En los no severos podríamos observarlo. Pero, en este caso, si es un niño de dos años con diagnóstico de certeza, hay que darle tratamiento antibiótico. ¿Cuánto de tratamiento antibiótico? ¿Cuál es el tratamiento antibiótico de elección, en realidad? En realidad es amoxicilin. Ahora, la tendencia no es a usar 50 miligramos por kilo, ¿no? Si no es usar 80, 90 miligramos por kilo BID, ¿no? Y ya no cada ocho horas, sino dos veces al día. Pero, entre estas respuestas, la más correcta es la alternativa D. Clave D. Veintiuno. Un lactante de diez meses, con otitis media, que comenzó con tratamiento antibiótico adecuado, presenta al día siguiente, después de recibir la tercera dosis, fiebre de 39.4 grados, irritabilidad y rigidez de nuca. ¿Cuál de los siguientes exámenes de laboratorio es más útil para confirmar la etiología del cuadro de este niño? Clave C, ¿no? Es otra de las complicaciones que, si bien no son frecuentes, son muy de alto riesgo de una otitis media, ¿no? Que haga una meningitis, ¿no? Por contiguidad. Veintiuno. Clave C. Veintidós. Son las tres de la mañana de una fría noche de invierno en la guardia externa de un hospital pediátrico. Ingresa un niño de dos años de edad con rinorea cerosa, tos perruna, tiraje intercostal, respiración ruidosa, aunque no ha impresionado descontensado. No ha tenido episodios similares anteriores. ¿Cuál es su primera impresión diagnóstica? maomi humana. Por fin. No. No, no. No. Gracias. Bien, vamos a ver. Cuando yo tengo un cuadro respiratorio en un chico de dos años de edad, uno tiene que hacer diagnóstico diferencial entre tres patologías que son frecuentes. La primera es el club viral, el segundo es la traqueitis bacteriana y la tercera es la epiglotitis. El club viral se da en niños desde tres meses hasta tres años. La traqueitis son generalmente los niños más grandecitos, de seis meses hasta doce años. Y la epiglotitis de dos a siete años. Entonces, la epiglotitis se ve en niños un poco más grandes, de dos años. Ahora, el club viral es estacional. Siempre se va a ver en invierno y es epidémico. ¿Por qué? Porque el virus más frecuente, ahí hay un error, no es influenza, debe ser para influenza. Esto corríganme, es virus para influenza. O sea, el virus más frecuente para club viral es para influenza, no es el influenza. Para influenza. En cambio, traqueitis bacteriana, el germen más frecuente es estafilococcus aureus, estrectococcus y hemófilus influenza. Y en la epiglotitis es el hemófilus influenza. Aunque, ahora, con la vacuna, el hemófilus influenza ya ha dejado de ser la causa más frecuente de epiglotitis y ahora es estafilococcus. Pero todavía en nuestro medio, cuando todavía no tenemos una vacunación completa, todavía se ve pilotitis por hemófilus. En cuanto a club viral... El comienzo es gradual. Y eso es algo muy importante para diferenciar un club viral de un falso club. ¿Qué cosa es un falso club? O pseudo-crupp. El falso club o pseudo-crupp es un proceso igualito a un club viral, pero que no tiene un componente previo. Porque tiene que tener... El club viral tiene que tener un pródromo, ¿no? Tiene que tener algo de rinorrea, tos, un par de días con secreción de asaltos y luego hace el cuadro de estridor. El falso club es un paciente que tiene antecedentes de rinitis alérgica y de repente una noche empieza con estridor, ¿no? Tos perruna y estridor brusco, sin ninguna sintomatología previa. Y el chiquito sale a las 3 de la mañana y llega al hospital, luego es que se viaja en su combi, llega al hospital y cuando llega ya no hay club. ¿Por qué? Porque el falso club mejora con el aire, ¿no? El aire frío, ¿no? La humilificación le ayuda. Entonces, el falso club es alérgico. En cambio, el club viral va a requerir siempre tratamiento con corticoides, ¿no? Dexametasona. Ahora, nos puede ayudar las boperizaciones también. En cuanto a lo que es club viral, el tratamiento de elección es dexametasona. Si es club leve o moderado, se puede dar dosis tan bajas como 0.15 miligramos por kilo, una sola dosis de oral y va muy bien. En club severo, sí necesitamos mayor, a veces mayor dosis y podemos utilizar adrenalina. El problema de la adrenalina en el club viral es que puede haber un efecto rebote. Por eso es que la adrenalina no se debe usar en un paciente que no va a ser hospitalizado. Entonces, la alternativa correcta en la pregunta 22 es la alternativa D, laringitis subgrótica viral. ¿Qué cosa es la laringitis supragrótica? Porque recuerda, a ver, avanzamos. Cuando yo tengo la vía aérea, la glotis es lo que me define, ¿no? Lo que está arriba de la glotis, ¿qué cosa es? La epiglotis, ¿no es cierto? Entonces, lo que está arriba de la glotis se llama epiglotis. Y por lo tanto, la laringitis supraglótica es el otro nombre de decir epiglotitis. ¿De acuerdo? ¿A dónde estamos? Ahí. Fíjense bien. Cuando hacemos una radiografía de tórax antero posterior, vamos a ver una zona de la tráquea por debajo de la glotis que está estrecha. ¿Ya? Que está bien estrecha. Eso es la laringotracheobronquitis o cruz viral, ¿no? La otra manera de llamar al cruz viral es una laringotracheobronquitis, ¿no? Muy bien. Entonces, pregunta 22, alternativa correcta, clave D. 23. Usted asiste a una paciente de 14 años que está en el tercer día de tratamiento con amoxicilina, 1500 miligramos al día, con el diagnóstico de amigdalitis urulenta. Había comenzado 48 horas antes con fiebre de 39 grados, odinofagia, vómitos, cefalea y postración. En el examen físico actual presenta temperatura de 38,6, amigdalitis pultasia, adenomegalia, submaxilares y retrocervicales y leve dolor a la palpación del hipocondrio izquierdo. ¿Cuál es el diagnóstico presuntivo y el examen complementario que indicaría? ¿Clave? Alternativa D, ¿no? Bueno, el síndrome mononucleósico es típico, bueno, aquí en el Perú en realidad no es tan típico que sea en los adolescentes, ¿no? Porque nosotros nos contagiamos de mononucleosis, de Epstein-Barr, desde más pequeños, ¿no? Pero en los países desarrollados lo típico es que sea en la etapa adolescente, dice que es la enfermedad del beso, ¿no? Por la secreción salival donde se contagia inicialmente. Pero lo típico de la mononucleosis es que me puede dar lesiones tipo purulentes, tipo estreptococo y que cuando uno les da tratamiento antibiótico, sobre todo con aminopenicilina, zampicilina, puede dar un rash, ¿verdad? Que es típico de la mononucleosis. Además, las adenopatías cervicales generalizadas que puede tener y va asociado a esplenomegalia, hepatoesplenomegalia. Entonces, esto nos ayuda a pensar que podría ser un síndrome mononucleosico, ¿no? Por lo tanto, la alternativa correcta es la alternativa B. Mononucleosis infecciosa, hacer un hemograma, anticuerpos heterófilos contra el virus de Steinbach. Veintitrés, clave B. Veinticuatro. Juan, de cinco años, es llevado a la consulta por su madre. ¿Quién le refiere que desde quince días presenta cefalea, tos, que empeora al dormir y rinorrea? Usted realiza el examen físico completo y se encuentran, como dato positivo, las fauces levemente congestivas y drenaje posterior. ¿Cuál es la conducta terapéutica adecuada de acuerdo al diagnóstico más probable? ¿Clave? ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Clave? Sinusitis. ¿Por qué sinusitis? ¿Por? Por el drenaje posterior. ¿Por qué más? Por una cefalea de quince días y rinorrea, ¿no? Y que esta tos empeora al dormir, ¿no? ¿Por qué? Porque es una tos con congestión, ¿no? Entonces, si yo tengo drenaje posterior en esos casos, lo más probable es que sea una sinusitis. El tratamiento de sinusitis es amoxicilina 80 por kilo por dos semanas. ¿De acuerdo? Recuerden, ¿cuáles son los tremenes más frecuentes en sinusitis? Neumococo, hemófilus y moraxela. Veinticuatro, clave A. Veinticinco. Moira, de dos años, es llevado a la consulta por presentar fiebre de cuatro días de evolución, tos y disminución del apetito. La madre refiere que cuando le baja la fiebre juega, pero está más decaída que lo habitual. En el examen físico presenta una frecuencia respiratoria de 40 por minuto e hipoventilación en la base del pulmón izquierdo. En la radiografía tórax se observa una consolidación pulmonar en la base izquierda. ¿Cuál es la conducta terapéutica más adecuada para esta paciente? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la conducta terapéutica más adecuada para esta paciente? ¿Cuál es la conducta terapéutica más adecuada para esta paciente? ¿Agrazamos un poquito más? ¿Agrazamos? 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 A ver, ahí nomás. Bien. Bueno, primero que hay que mirar en ese paciente es, ¿esa paciente cree que tiene un compromiso viral o bacteriano? Bacteriano, ¿por qué? Por fiebre y tiene un infiltrado que es alveolar, ¿no es cierto? Es una consolidación. Entonces cuando yo tengo un infiltrado alveolar, uno tiene, por ejemplo esta imagen, uno siempre tiene que pensar si una radioopacidad, lóbulo superior, ¿es una neumonía o es una telectasia? Lo típico, ¿no? Entonces siempre que veamos una neumonía, siempre la neumonía pesa, ¿de acuerdo? Entonces en la lateral vamos a ver la cisura hacia abajo, ¿no? En las telectasias tracciona y vamos a ver que la cisura va hacia arriba, ¿no? Avanzamos. Infiltrados intersticiales es más probable que sea viral, ¿de acuerdo? Seguimos. Avanzamos. Entonces, quedamos claros que el famoso edema peribronquial, ¿no? Que es lo que tenemos en los virus, que esto parece más que sea bacteriano. Ahora, definitivamente una neumonía bacteriana se trata con antibióticos. El punto está, ¿se hospitaliza o no se hospitaliza este paciente? Avanzamos. Indicaciones de hospitalización. ¿Verdad? 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 Gracias. Una más. Una más. Una más. Una más. Una más. Ya, ahí. Bien. Cuando nosotros tenemos una neumonía bacteriana, tenemos que ver primero la edad del paciente. Si es un lactante menor, definitivamente tiene que estar hospitalizado. Porque esos pacientes no focalizan. Si es un lactante mayor, hay que mirar primero si es una neumonía complicada o es una neumonía no complicada. Si es una neumonía complicada, se hospitaliza y el tratamiento es endovenoso. Si es una neumonía no complicada, hay que ver cómo luce el paciente. ¿Luce tóxico o no luce tóxico? ¿Tolera vía oral o no tolera vía oral? Si el paciente no luce tóxico, tolera vía oral, es probable poder darle tratamiento vía oral y con seguimiento. Pero si el paciente luce tóxico y el paciente no tolera vía oral, hay que hospitalizar. ¿De acuerdo? En este caso, ¿qué dicen? ¿Esta niña luce tóxica? No. Aparentemente tolera vía oral. Y por lo tanto, lo más probable es que podamos darle chance con tratamiento ambulatorio con hemocultimia. Previo hemocultivo siempre. O sea, siempre hay que hacerle hemocultivado. Es más, los hemocultivos dicen que no tienen mucha sensibilidad, pero es la única manera de poder aclarar el enfermo. Tenemos 20 o 30% de la enfermedad de encontrar la bacteria en el hemocultivo. 25 clave A. 26. Un niño de 7 años tiene confirmación por T rápido de falingitis por estretococco metemolítico del grupo A. Ha iniciado tratamiento con penicilina y refiere mejoría del niño. ¿Cuál es el periodo mínimo que debe pasar desde el inicio del tratamiento para que pueda regresar al esfuerzo? Normalmente uno espera 48 horas con cualquier antibiótico para ver respuesta. Pero el estretococco del grupo A, el beta-maril del grupo A, no es muy sensible a la bacteria en el hemocultivo. 26 clave A. 27. Lo consultan por Manuel, de 6 años, quien comenzó hace 48 horas con dolor intenso en el oído derecho, que aumenta el tocarse en la oreja. 27. Previamente presentó prurito y ahora se agregó secreción blanquecina. Además de la indicación de ibuprofeno por vía oral como analgésico, puede ser el tratamiento más adecuado en primera instancia. p standpoint. 27. 29. 30. 30. 30. 31. ¿La ven? ¿Ve? 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 ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Es una tesis media aguda? ¿Es una tesis? ¿Por qué? Me doy cuenta de que es una tesis externa Por el trago positivo ¿No es cierto? Sin el trago positivo Crúrico Selección blanquecina Probablemente sea una otra ¿Cuáles son los carmen más frecuentes en la tesis externa? Esta es la filococo Y si por ejemplo Dicen que este tesis Se practica natación En la tesis externa La otima De natador ¿No? Es gota Entonces El tratamiento es un tópico ¿No? Le podemos dar ciprofloxacina Tópica En gotas En el tratamiento de la tesis externa Y podemos darle cipro Clave De la pregunta 27 Y la alternativa 20 28 Marque lo incorrecto En relación A gastroxaguda en niños ¿Clave? ¿Clave? ¿Clave la 28? ¿Clave? Ya se cansaron Parece que ya se cansaron Porque están Están hablando de todas las cosas Menos de la tesis Vean ¿A? ¿28? ¿A? ¿C? A ver ¿Cuál es la causa más frecuente De diarrea aguda en niños? Rotavirus No son causas virales Siempre ¿No? ¿Chiguela, disentería Y E. coli? No ¿No? Eso No son casos más frecuentes ¿El pico de infección Para el rotavirus De 6 meses De 2 años Y la diseminación Es de calor ¿Respiratoria? Sí ¿Respiratoria? Porque al inicio El cuadro de rotavirus Empieza como una gripecita ¿No? Con moquito ¿No? Bónticos ¿No? Y finalmente la diarrea ¿No? Y es estacional ¿Las infecciones virales Causan lesión Del enterocito Del intestino delgado Causando baja Grave de fiebre Y diarrea acuosa Sin sangre? Sí ¿No? A la larga Inclusive Esas lesiones En los nervios Intesinales Pueden Dañar Las disacaridazas Y provocar Finalmente Una diarrea De tipo Osmótico Secundariamente La festeritis bacteriana Es más probable De producción alta O sin fiebre Leococitos Y sangre en ese Sí Sobre todo Si es disentería ¿No? Y rápido Inicio Vómitos Seguido Diarrea Sin fiebre Esas ingecciones De la cirrus cereus En el arroz De calentado En el cítico Post chaufa ¿No? Diarrea post chaufa ¿No? Y este afilococo Presente en los helados ¿No? 28 Clave A 29 Valentina Es una niña De 7 meses Alimentada con fórmula Que acude a la entrevista Con una historia De 12 horas De diarrea Sacuosas 10 Verdosas 38 grados De fiebre Al examen Presenta Fontanela Deprimida Signo De pliegue Tres cruces Eritema Perineal Inicciona Durante el examen Marque lo correcto En relación Al caso Ahora De nada En donde Seu De nada Quizás efficient ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Es una diarrea más o deshidratación? ¿Deshidratación con shock o sin shock? Si es un plan A, un plan B o un plan C ¿Es una diarrea más o una diarrea más? Existen signos cardinales Existen signos cardinales ¿Cuáles son? El sensorio, primero Entonces, si yo tengo una diarrea con deshidratación, con shock ¿Cómo va a estar el paciente, su sensorio? ¿Cómo va a estar? Deprimido, ¿no? Sonoliento ¿Cómo va a ser la sed? ¿Cómo va a ser la sed? Ya no quiere beber Ya no puede beber, mejor dicho Y el tercer signo cardinal El pliegue En cambio, en un plan B ¿Cómo va a ser la sed? Aumentada, ¿no? Va a beber con mucha avidez El pliegue también va a ser positivo Y el sensorio ¿Cómo va a ser el sensorio? Ahí sí, irritado ¿No es cierto? Y en un plan A ¿Qué significa un plan A? Que tiene diarrea con deshidratación leve Que no hay sin deshidratación ¿Ya? Un plan A significa Que no hay deshidratación Entonces Acuérdense bien Tenemos tres signos cardinales Los tres que están con asterisco ¿Ya? Pliegue Irritabilidad ¿De acuerdo? O perdón Condición general o compromiso sensorio Y la sed ¿Ya? Entonces Esos son los tres signos cardinales En un paciente Que tiene plan C Va a estar letárgico Inconsciente Va a tener No va a querer beber Y el pliegue se retrae muy lentamente ¿Bien? Entonces en este caso Esta paciente Tiene deshidratación con shock O tiene deshidratación sin shock Sin shock ¿Cuál es el plan que va a tener? Plan B ¿Qué cosa? ¿En qué consiste el plan B? ¿Qué es lo que hay que hacer? 50 CC por kilo Dividido en cuatro dosis ¿En cuatro horas? ¿Sí? 50 nada más Le damos 100 CC por kilo En cuatro horas ¿No? 25, 25, 25, 25 En cuatro horas ¿De acuerdo? O sea Vía Endovenosa o vía oral Vía oral ¿No es cierto? Acuérdense El plan B Siempre es Vía oral ¿Ya? El plan B Siempre es vía oral Entonces le damos sueldo y hidratación oral 25, 25, 25 Cuatro horas ¿De acuerdo? Vía oral ¿Y ¿Qué esperamos En este paciente? ¿Qué vamos a esperar? Lo primero que hay que hacer es ¿Qué le vamos a medir? Para saber ¿Qué vamos a observar? ¿Qué vamos a monitorizar? Primero diuresis ¿No? Otra cosa Peso ¿No? Cuando yo tengo un paciente deshidratado ¿Cuánto de peso más o menos ha perdido? Más o menos entre un 5 a 10% Si yo tengo un deshidratado severo O con shock Más del 10% ¿De acuerdo? Entonces si yo tengo un paciente deshidratado Sin shock Yo tengo que ver que me gane Un peso más o menos entre el 5 a 10% ¿Qué pasa si el paciente Después de las 4 horas que lo he hidratado Luce todavía deshidratado? Todavía tiene mucosas algo secas O sigue bebiendo con la vida ¿Qué hago? ¿En realidad no era un plan B Sino un plan C? ¿Qué hago? Lo más probable es que yo pueda Ampliar mi plan B Por 2 horas más ¿No es cierto? Y le puedo dar 25, 25, 2 horas más Y generalmente Con eso completo mi hidratación ¿De acuerdo? Entonces En un plan B La hidratación es vía oral La hidratación Cuando no tengo shock Lo ideal Es hacerlo vía oral Tiempo ¿Por qué? Porque es menos riesgoso Para lo que es El correcto manejo Hidroelectrolítico ¿Ya? Para evitar Que tenga problemas Con hiponatremia O hipernatremia Entonces Nuestro organismo Sabe lo que hace Y va a reabsorber Lo que necesita ¿Ya? En cambio endovenoso Únicamente lo hacemos Cuando tenemos un paciente Con deshidratación Y yo Por lo tanto Aquí La alternativa correcta Es la alternativa A Todo paciente Con plan B Debe estar hospitalizado ¿Ya? Un plan B No se trata En forma ambulatoria De acuerdo Treinta Si usted Administra Soluciones De cloruro de sodio Al 0.9% Intravenoso ¿En cuál De los espacios Corporales Espera Que la solución Distribuya Principalmente? De la solución De la solución La solución De la solución De la solución Administra De la solución Al 0.9% ¿Clave? ¿Intravascular? ¿Cuántos espacios corporales tenemos? En general Tenemos el intracelular y el extracelular Cuando nosotros tenemos una distribución de agua Anterior Agua corporal Regresamos Regresamos un poco más Regresa Atrás Sí, un poco más Un poco más A ver Normalmente El agua corporal va a depender de la edad Mientras más pequeños seamos Nosotros necesitamos más cantidad de agua corporal ¿De acuerdo? Entonces, un prematuro es 90% de agua Un atérmino está entre un 70% y un 80% de agua Un niño de 12 a 24 meses, 64% de agua Después de los dos años es que logramos la distribución corporal del adulto Es decir, 60% de agua Es decir, 60% de agua ¿De acuerdo? ¿Y cómo es que se distribuye eso? ¿Avanzamos? Primero, en los recién nacidos Normalmente en el adulto El 60% es 40% intracelular Y 20% extracelular ¿No es cierto? En los recién nacidos Es más extracelular que intracelular ¿Y por qué? Porque la mayoría de los órganos no están desarrollados La cantidad de células en nuestro organismo Todavía siguen diferenciándose Hasta los 2, 4, 5 años Entonces, al inicio, en la etapa neonatal Somos más extracelular que intracelular ¿Y el extracelular a predominio de qué? A predominio de la intersticial Si ustedes se acuerdan Cuando ven un neonato en los primeros días de vida Dicen, tiene que bajar de peso ¿No? Baja de peso ¿Por qué? Porque lo que pierde es el agua intersticial Es agua intersticial Luego lo pierde Y nuevamente gana de peso ya por alimentación ¿Ok? Entonces ¿Avanosamos un poquito? Cuando vemos en este esquema Vamos a ver que el agua intravascular Más o menos se mantiene constante Y el intersticial Es lo que está más abajo En la primera fila Es lo que va cayendo ¿No? Y lo otro que va aumentando Es la cantidad De De agua Va en disminución Perdón, perdón, perdón Muy bien ¿Avanosamos? Entonces En nuestro cuerpo Tenemos dos compartimentos El intracelular Y el extracelular Ese extracelular A su vez se divide en dos El intersticial Y el intravascular Pero en realidad Pero en realidad Toda sustancia Que tiene tonicidad Es decir Va a mantener Esa tonicidad En el espacio Extracelular Y lo otro Va a ser en el espacio Intracelular Avanzamos Entonces Si yo tengo Son solutos Yo voy a tener solutos Que están En el plasma ¿No? O solutos que están En el intracelular ¿Cuál es el soluto Más importante Del Intracelular El catión más importante Del intracelular El potasio ¿No es cierto? El potasio Es el catión más importante Del intracelular ¿Cuál es el catión Más importante Del intracelular? El sodio ¿Ya? Avanzamos Si nosotros vemos Vamos a ver Sodio Potasio Aniones Cloro Y fosfato ¿No? Cloro y bicarbonato Y fosfato Y proteínas ¿De acuerdo? Avanzamos Cuando nosotros tenemos Plasma intersticial La concentración De solutos Es la misma Tanto en el plasma Es decir En el intravascular Como en el intersticio Lo único que va a hacer La diferencia Es la cantidad De proteínas Porque las proteínas Están en el intravascular Pero no en el intersticial Es decir Si yo pongo sodio Pongo cloro de sodio La concentración De cloro de sodio Va a estar Igual Tanto En el intersticial Como en el intravascular Es decir Es decir El cloro de sodio Se mantiene En todo mi espacio Extracelular Pero No va a pasar Al intracelular ¿Ok? Entonces Cuando una solución Se mantiene En el espacio Extracelular Y no pasa Al intracelular Se dice Se dice Que tiene tonicidad Pero ¿Qué pasaría Si yo le pongo Destroza Al 5%? ¿La destroza Al 5% Tiene tonicidad? No Porque esa destroza Si puede pasar Al intracelular ¿De acuerdo? Entonces La concentración De destroza No se queda En el intracelular Sino Durante un tiempo Se equipara Las concentraciones Tanto en el intracelular Como extracelular Y como la destroza Tiene osmolaridad Es decir Capacidad de jalar Agua Hacia su lado El agua Que jala Del intracelular Se va a compensar Con el agua Que jala Del extracelular Y se va a mantener Equiparado Por lo tanto No va a haber Una Un flujo neto De agua Pero ¿Qué pasa Con el sodio? Con el cloruro de sodio El cloruro de sodio Solamente está En el extracelular Y va a jalar agua Hacia ese lado ¿De acuerdo? Entonces va a mantener Un flujo neto De agua Toda sustancia Que no puede Difundir libremente Entre el intracelular Y el extracelular Se dice que tiene tonicidad Y es Una sustancia Con tonicidad La que me sirve Para expandir Por esa razón Que cuando yo Tengo un paciente Que requiero Expandir Mi extracelular Lo que hago Es utilizar Prover sodio Al 9 por 1000 Que es la solución Isotónica ¿No? Y no destroza ¿Ok? Entonces la clave De la pregunta 30 Es la alternativa Se A ver Silencio Para que escuchen Ya La destroza Te da para dar agua Te sirve para dar agua libre No Lo que haces Cuando tienes agua libre Es que el agua libre Viaja donde necesitas Si yo tengo hipernatremia ¿De acuerdo? Significa que ¿Dónde tengo agua libre? ¿Dónde necesitas agua libre? Afuera ¿No es cierto? Entonces lo que vas a dejar Es agua libre afuera Pero normalmente Cuando yo tengo hipernatremia Voy a jalar agua libre De mi intracelular Cuando estás así Mi intracelular Y intracelular Jalo agua libre Y intracelular Y lo que ocasiono Es una Crenación ¿No? De mis células No Lo que haces Con eso Es poner agua libre Pero Cuando le pones agua libre Lo que haces ahí Es mantener Agua libre Pero no tonicidad ¿Por qué? Porque la destroza Va a ir hacia el otro lado Y cuando vaya hacia el otro lado La destroza También va a jalar agua Hacia el otro lado Porque vas a tratar De mantener Una isosmolaridad En ambos Entonces Si bien es necesario Utilizar una solución De destroza En una hipernatremia No puedes utilizar Una solución Muy hipotónica ¿Por qué? Porque si no Corregirías muy bruscamente Tu solución ¿De acuerdo? Entonces tienes que calcular Agua libre suficiente Como para subirle No más de 10 miliquivalentes Entonces Toda solución Que no es Que no tiene tonicidad No va a servir Para expandir Rápidamente Y cuando yo quiero Expandir rápidamente Es decir Necesito por ejemplo Sacarlo de shock Necesito una solución Que sea isotónica ¿Qué otra solución isotónica Puedo tener? Por ejemplo El lactato de Ringer ¿No? O una solución Polilectrolítica Que puede tener Algo de glucosa La solución Polilectrolítica Puede tener glucosa Pero no es El único Es La solución Es La solución Que puede tener Es La solución Que puede tener Que puede tener La solución Pero no es Gracias. Gracias. Gracias.